Trabajar por un acceso universal al borde costero es una de las tareas que se ha propuesto en la Municipalidad del Quisco. Para el mes de febrero está contemplado el funcionamiento de una playa inclusiva en el sector de la Poza de las Conchitas. Lo anterior busca entregar un momento de felicidad a las personas en situación de discapacidad, comodibilidad reducida y adultos mayores, quienes desde ahora tendrán la posibilidad de disfrutar del agua salada y confortables sillas anfibias manejadas por dos asistentes. Según las palabras de Marcela Muñoz, encargada de fomento productivo y quien está a la cabeza de este plan piloto, estarán durante todo este mes en la playa Las Conchitas a partir de las 15 horas. Así es, desde hace años ya estamos trabajando en tener accesibilidad universal en las playas del Quisco. Y esta es una muestra más del trabajo que está realizando la Alcaldesa Junta del Honorable Consejo Municipal. Hemos invertido en tres esterillas con sillas anfibias. Vamos a estar acompañados por personal de SICOF de Isla Negra, probablemente va a estar acá un kinesiólogo. Y también estamos buscando la posibilidad de tener un profesional en el área de la seguridad para que nos acompañe y pueda manejar esta silla y así ninguna persona que pueda utilizarla vaya a tener alguna dificultad. Ya como puedes ver hay un tremendo proyecto con todas las costaneras del Quisco en donde se han diseñado y se están hoy día a punto de entregar también rampas que son de accesibilidad universal. Todas las calles de la comuna hay mucha accesibilidad que no se conoce y que hoy día esperamos que ya tenga un auge con esta silla anfibia. Nuestra idea es que la Poza Azul, que es una playa que queda unos metros más allá, podamos tenerla habilitada durante todo el año como playa de accesibilidad universal. Y por otra parte también mejorar la accesibilidad de todas las playas con rampas y pasillos de madera para que el público pueda acceder. No solamente las personas que sufren o están en situación de discapacidad, sino que adultos mayores, personas que caen con mamás con sus coches, etc. Exactamente personas con muletas. La idea es que sea accesibilidad universal. Las dos sillas anfibias más las alfombras demandaron una inversión por más de 18 millones de pesos, gracias a los fondos aprobados por el Honorable Consejo Municipal. Por su parte, la alcaldesa Natalia Carrasco Bizarro, quien observó la prueba de este nuevo sistema, manifestó estar feliz con esta iniciativa que permitirá disfrutar del agua del mar a las personas que se veían privadas de hacerlo. Bueno, llevamos ya dos años trabajando un proyecto que permita a la gente con capacidades distintas poder disfrutar de la sensación de sentir el agua en su cuerpo. Y ahora creemos que estamos como ya en condiciones de poder comenzar a operarla para que la gente pueda disfrutar. Y esperamos que sea de todo su gusto, esperamos que pueda cumplir las expectativas de cada uno de ellos en atender estos requerimientos. Sabemos que parte también de la entretención que se le pueda entregar en esta igualdad de condiciones para todos, está justamente el de poder disfrutar de la playa. Así que contentos de poder estar ya en estos días operando con esta playa para personas con capacidades diferentes. La jefa comunal destacó que este es un plan piloto que deberá mejorar a medida que avance su funcionamiento. Creemos que hay un montón de cosas que tenemos que levantar de observaciones y para eso la colaboración que pueda hacer cada una de las personas que estén disfrutando de esta silla va a ser fundamental. Por lo tanto, esperamos a futuro tener aquellas playas que cumplan con las condiciones, porque no todas se puede hacer debido al oleaje que hay en algunas. Las personas que se encontraban en la playa manifestaron su alegría y optimismo por esta oportunidad que se les da a quienes no imaginaban poder acceder al mar, agregando que esta es una innovación dentro del servicio que se otorga a la comunidad. Fantástico, porque los niños también necesitan el agüita, tomar solcito, poder llegar en una camita, no sé, hasta la orilla de la playa. Es fantástico lo que están haciendo, ojalá que resulte. Me encanta la decisión que han tomado. Les sirve a las personas discapacitadas y es una innovación ya que tienen para su enfermedad, digamos. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, práctico. Cómoda, ningún riesgo para personas. Muy cómoda. Muy cómoda, sí. Todo bien. ¿Usted también tiene una discapacidad en una pierna? Cuéntame. Me han dado tres centros vasculares, entonces no tengo fuerza en el lado derecho. ¿En tus piernas? Sí, en todos lados. ¿Generamente le cuesta mucho entonces ingresar al mar? Mucho, demasiado. ¿Es una solución entonces? De todas maneras, de todas maneras. Muy buena idea. Cabe destacar que el municipio trabajará de manera constante en mejorar el acceso al borde costero para personas en situación de discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores. Ya en los proyectos de mejoramiento de costaneras, se han incorporado rampas para el acceso a las playas. Tras la finalización de este plan piloto, durante todo el año se implementará la playa inclusiva en el sector de la Poza Azul, lugar que hoy está registrando un completo mejoramiento. ¡Oblico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.